¿Qué le pasó a Ciro? Bueno, somos las ladronas, las mujeres que andamos robando planchas y tostadoras, bueno eso no lo tenía asegurado, pero los dos autos importados, creo que eran importados, marcas importantes, que también le robaron y no estaba tan preocupado por eso, sino por la tostadora y otras cuestiones que tienen que ver con las amas de casa y la cocina. Así que bueno, lamentamos obviamente que le hayan robado, que haya pasado esta situación de inseguridad, ¿no? Porque esto fue ayer a la noche en Ciudad Jardín y el primero que encuentra, digamos, la casa desmantelada y el tema de los autos fue su hermano en la casa de Ciro. Nosotros le mandamos un besito enorme, todo el humor de Ciro, ¿no, Marista? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, la verdad es que en principio entiendo que la noticia, a partir de que él comenta lo de la tostadora, cae en la cosa graciosa, por supuesto. Todo el humor, todo el humor. Lo han tildado de machista, pero lo cierto es que ha tenido un robo como tantos otros, un hecho de inseguridad tremendo. Los autos creo que ya aparecieron, estaban por la zona de Loma de Zamora. Sí, uno de ellos. Al menos eso fue lo que escuché, que el fiscal comentó, el fiscal que está abordando la causa. Bueno, le robaron de todo, le estaba de vacaciones, exactamente, así fue, y entraron a su casa. Y dicen que ya en la zona en la que él vive, que es ahí por Casa Jardín, ¿no? Casa Jardín. Ciudad Jardín. Ciudad Jardín, es el barrio. Ahí ya habían ocurrido otros hechos de inseguridad, no es el primero. Bueno, el partido es... Le vaciaron la casa, esa es la realidad. Está enojado, como tantos otros ciudadanos comunes y artistas también, que le han pasado por la misma situación y se sienten totalmente desprotegidos. Y le vamos a reponer la tostadora, porque yo tengo una de más en casa y te la voy a regalar. Tenés que ser generosa y regalarte. Se la voy a regalar. Bienvenido, Pampito, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahora, ¿les molestó un poquitito a las mujeres el comentario? A mí no. Y era necesaria. A mí no, yo me solidarizo con todo aquel que le roba. Y mucho más, y mucho más con Ciro. Hola, Janina, la torre. Hola, BDV. Hace mucho que no venía. Bienvenida, Angelita. Por fin, querida, por fin. No me habían invitado, no es que me hicieran. Es verdad. Es verdad. Vos te construiste en este canal. Yo salí de acá. En BDV. Yo salí de acá. La primera vez que fui a la televisión es, yo salí de acá. O sea, las dos primeras panelistas que fueron buena onda conmigo, ustedes dos que ahora son conductoras. De verdad. ¿Viste? Bueno, y Ángel también en su momento. No, bueno. Ángel, estamos arriba con nosotros. Vos le debes todo. Nosotras también, pero vos le debes todo, Ángel. No sé. Casi todo. Un poquito a Dieguito a la torre y todo lo demás a Celebrito. Mandamos una saluda a Berta. Hola, Dieguito. Hola, chicas. A mí sí me molestó un poco el comentario. ¿Que venga Janina o que ama? No, no. La torre está de hora. Él me ama. Janina me encanta. Ya hemos compartido mesas en casamientos. Hemos bailado como locos. No, el casamiento que ustedes recién me dijeron que compartieron es antológico. Es desolvente. Bueno, sí. El de Nazarená. 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 Sí, sí. Vos le tenés que volver a casar. No sé si con Diego. Bueno, sí, con Diego. Con Diego. En realidad estamos por cumplir en dos años, 25 años de casado. 25. Y va a ser que yo cumpla 50 años de vida y mi marido también. Y por ahí ese año rompo todo. Hace poco hiciste la fiesta de 15 de tu hija el año pasado que rompiste todo. Sí, bueno, 25 y 50 años está bueno. Quiero aparecer desnuda. Como palito. Como palito. Adentro de una torta. Como es, Belita. Un poco más divertida. Bueno, pero me refiero a conmemorar el amor después de tantos años, querida. No sé si el amor. Cualquier excusa es buena para... Lo único que te pido es no pases video. No, no, no soy del golpe bajo. Yo en el video soy yo en el caño. Claro, exactamente. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor. Mirá que Charina calienta. Calienta a gays, a todos. Ay, mirá, te caliento. Sí, sí, ya caliento. Me gusta. Me gusta venir acá. Bueno, y a su bailarín también. Esto es un problema que tiene. Yo quiero que te vuelvas a casar. ¿Vos le decís que lo caliento? Yo lo banco mucho a tu marido. Quiero que te vuelvas a casar, pero no sé si vamos a llegar a hacer la fiesta este año porque ayer lo tuvimos a Carlitos Bernal acá. ¿Qué dijo? Habló bien de mí, humana. Muy bien. Muy bien. De mí lo que es demasiado bien. Como mucho. Qué lindo que es. Júralo que me habló bien. Igual que fue un poquito molinier. Dijo que cuando te rozó, ahora te den un ratito, te vamos a mostrar lo que dijo. No, pero aparte, ¿sabes qué me parece que ya, Nina? Yo no sé. Por ahí lo sabés. De mi dato. Vos sabés, pará, que ayer estábamos hablando de una señorita que participó en el bailando, que era pareja de... No la dijimos al aire. No la dijimos al aire. Hoy la digo. Pero no bailaban juntos. No. Sí, bailaban juntos. Bailaban juntos y chapaban en los pasillos de Ilea del Sur. Tú bailarín. No, normalmente ayer tuve una conversación en torno a eso con mi bailarín. Después les voy a hablar. No de mí. No de vos. Porque sé que es picoteador. Sí. Es muy picoteador. Yo ayer cuando estuve acá... Le hice una escena de celos. Te hizo a vos una escena de celos. Yo a él. Vos a él. Le pusimos los puntos con la coach. La coach es lo más. Es lo más. No, porque él es un depredador. No para. Ya en su época. No lo digas tanto que Diego me va a prohibir ir. No. Si vio el programa de ayer, Diego, si no después le mandamos el take. Diego confía en vos, supongo. Te digo... Sí, pero viste que cuando te tocan... Porque sos una mujer encendida. No, Janina, vos sabés que... Perdón. No, pasen, por favor, papito. Que estaba el productor enmascarado y nos comentaba que con esta famosa... Sí, él te ama también. Con esta famosa andaba a los besos atrás de los decorados. Pero a los besos y algo más. Qué horror. La chica es internacional. Yo te voy a contar en un ratito quién es. Hoy no cuento. Igual le dio a todas, creo. Ayer no lo quisiera. Creo que le dio a todas con las que bailó. Janina, vos que sos una mujer encendida. Después de tantos años, digamos, que aparezca... Porque una cosa es bailar con bolinier, otra es que aparezca este chongo. Es obvio. Si yo lo pedí, yo pedí chongo porque quería sentir algo más. Ok. O sea... Por ahí bailo mejor. Qué sé yo. Nosotras que no somos visuosas. Hay minas que nacieron con el baile, van a clases de chica. Pero lo que no aprendiste a los 10, 12, 15, a los 40 y pico, difícil. A vos cuando ya estuviste en el bailando, te resultó difícil. No. A ver, cuando yo no veo los tapes y los vemos, no era tan grave. El tema es que ese año había mucho virtuoso onda, Leonora. Hay que bailar clásico. Bueno, nosotros tenemos los tapes. Nosotras en Medvede armamos un informe. No, elástica no soy. Soy estética. Es estética. Un homenaje. Armamos un homenaje. Es un homenaje. Qué lindo. Está bueno venir acá. En Medvede armamos un informe con todo tu paso por el bailando. Ay, quiero ver. Y querríamos saber qué cosas vas a repetir y qué decís. No, esto no lo hago nunca más. Mira. Perfecto. Bien. Muy bien. Vamos, Jorge. Perdón. Vamos, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón. Sí. Atención. No sé qué pasó. Se hablaba. Es un partido de truco. A ver, perdón. Un minuto. ¿Qué pasó? El brazo, Marce. No siento el brazo. Ah, pensé que era joda. No siente el brazo. Pero, ¿qué? ¿Con el fuego contra fuego? ¿Se le cagó? No, no, tiene un problema en el hombre. Una tendinitis, tengo, Marce. No puedo mover. Yo conocí ayer a mi nuevo bailarín y me encantó. Es Manuel. Y bien, yo no soy Maggie, obviamente, que tiene un talento increíble. Y Maggie me va a entender. Ella sabe ponerse, tiene técnica, yo no. Yo, mal que mal, en dos meses me acostumbré a cómo me agarra Jorgito. Viste, como cuando cambias de novio, que es tu novio próximo. Cuando cambias de auto. Como cuando cambias de auto. Y ayer estuve con un poquito de miedo cuando empezamos a ensayar. Es un grosso, grosísimo. Es muy bueno, lo mostramos acá el otro día. No, no, dicen que es como un Julio Boca. Yo, realmente, estoy contentísima de tenerlo. Supongo que si Jorgito planeó todo esto, al venir alguien como Manuel no le salió tan bien porque pusieron a alguien que es realmente talentoso. El límite, el límite de mi familia. Está todo bien, yo escuché todo perfecto. Lo que dijo Jorgito, Jorgito no mintió en nada. Esperá que está sintiendo mal, bacano, bacano que está sintiendo mal. Esperá un segundito, esperá, ya seguís, eh. No, es de todo el día. Es que no dormí, todo el fin de semana estoy... ¿Por qué? Tratá de no hablar muy mal de mí, por más que no me gustó mucho este ritmo. Esperá, ¿cuándo hablé mal de vos? No importa, Yanni. Bueno. Usted sabe cuándo. No, no hablé mal. Hablaste, Mate. Si te está diciendo eso... Diga, ¿cuándo? ¿Cuándo habló mal, Solita? Dejémoslo ahí, señor. Mi memoria se ha bloqueado en este momento. Claro, ahora... No. ¿Qué dijo? Están los tapes, después vamos a hablarlo. Dale. Un aspecto de señora adinerada. Y bueno, pero eso no es mi problema. Estás un aspecto de señora... Y ahí estás prejuzgando igual que una prostituta. Que pretende ser un poco paqueta, digamos. No, no, eso es la mirada del otro. O sea, yo no tengo la culpa, no me hago cargo de que la gente piensa que estoy casada con un señor adinerado. O sea, vos cargás también con el estigma del comer y billetera. No sabía que eran tan adinerados. Me encantó cómo te miraba el maestro. No tenía idea de qué era. Maestro, va. Un hombre... Una cosa es agredir, otra cosa es contestar. Exacto. No, no estoy de acuerdo, perdón, la torre. No estoy de acuerdo. Pero bueno... Me extraña, una persona inteligente distingue las diferencias. ¿Sí? Sí. Yo creo que vos las tendrías, vos las tendrías que distinguir las diferencias. No, no, la diferencia es... Más siendo varón. Zorro, le dijo su compañero. Zorro. No lo escuches, se mete en lo que no va. ¿Te dije zorro hoy? No, hoy no. ¿Qué dijo Evel? No, 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 déjala. Ese, ese... ¿Vos viste? Estoy hablando con Marcelo y Jorgito. Yo confío mucho en Moria. Perdón, perdón, me parece... Solita. ¿Me pueden sacar ese payaso que hay ahí atrás reventado, que habló mal de mi hija, por favor? ¿Qué payaso? El payaso que habló mal de mi hija, que por favor... Está Janine ahí haciendo... Está. ¿Me decía Marcelo? ¿Mostrando la cola? Ay, Janine, a todas las cosas que hiciste, por Dios. Hay cosas que haría de nuevo y hay cosas que no... Eso de nuevo, en un verano. A ver, festejar lo del tutú, lo haría 200 millones de veces porque ese día me vio la nata. Ese día me vio... Al otro día me llamó para laburar con él. Mirá, porque fue por ese... Te juro, le encantó. Le gustó tu cola. Mire, fachatez. Está buenísimo. Ahora, ves, si vos hubieras hecho eso en la pista, porque hiciste como una coreo ahí revolcándote en el piso, era perfecta. Es que en la pista yo estaba condicionada por... Estaba así en el piso. Estaba mucho más suelta, ¿no? Era perfecto lo que hiciste en el piso. Estaba muy condicionada por Jorgito. A Jorgito nunca le gustó bailar conmigo. Porque Jorgito es un gran, gran, gran bailarín que quiere ser famoso, tiene un talento increíble, como le pasa a Gabo Sandivaras. Él quiere trascender. Y obviamente no es lo mismo que lo dije ahí en el tape, se escucha bailar con una chica como Maggie Bravi, que es excelente. Conmigo tenés que cargar. Pero ya ni se llevó. Bueno, a ver, la parte de llevarte mal la entiendo, yo creo que es el nivel de protagonismo que él dice ahí para una famosa. A ver, yo no soy Moria Kazan, Maggie y yo más o menos en ese momento, ella ya estaba empezando, yo también, esto fue hace cuatro años. Y vos cargas que no sabés por dónde ir, él está de novio con el jefe de coach, donde se supone que puede... ¿Y eso te pensaba a vos? ¿O sea, sentías un infierno a cómodo? No, yo creí que no y entraba relajada, porque de hecho si vos estás con él es divino, es llevadero, tomás mate, yo sigo teniendo buen vínculo, pero a mí él no me sirvió de compañero. Y cuando veo estas cosas me doy cuenta, no hay una diferencia entre ser un mal compañero. Todo el tiempo había una situación que él nunca me dijo nada, pero no lo siento realmente con Carlitos Bernal, yo sentía que era un desastre bailando, entonces me daba un complejo. Vos, él te hacía sentir eso. Pero no me lo decía, era algo que pasaba, porque el otro día Carlitos me explicaba y hablando bastante que una cosa es ser bailarín y otra cosa es ser bailarín y partener. El partener, que es más el oficio por ahí de Ponce, de Carlitos, son hombres que no quieren bailar solos o como Gabu Sandivaris, viste, que quiere el Femstyle, el líder y comerse. Sostienen una bailarina, son hombres que bailan con la primera cabeza de teatro revista, como puede ser con Carmen Barbieri. Y me dijo, he hecho bailar a cada una, entonces él se dedica a que vos parezcas mejor o te vas llevando el cuerpo de una manera que te quedas seguridad. Mirá que estoy utilizando lo que estás contando. Yo en el fondo soy una gran tímida, o sea, en el fondo yo soy una gran tímida y cuando vos estás parada ahí, que es lo que decía, y vos bajás la escalerita. Te morís. Yo, la primera sensación que tuve, que me pasó cuando bailé la primera vez en la pista, es ver todo al revés. Yo soy re consumidora al bailando y lo hacemos, Cholula, estar parada ahí pintada con la pestaña postiza es hermoso. O sea, hay más una mina grande. Yo no nací en el teatro revista. Obviamente. De repente cuando empecé a bailar vi todo al revés. Veía a la nana Marcelo, a Jope, a Mori, a Polino y todo me entraba. Y yo, ¡ay, qué horror! Claro. Era distinto que estar en casa mirando la tele, era del otro lado. Claro, y te da como un pánico escénico. Y si el tipo no te agarra el cuerpo, y yo me quería ir a mi casa. O sea, no te sentiste contenida para recibirlo. Claro, yo tuve momentos que dije, ¿qué hago acá? Y yo pedí un bailarín no gay sacando todo el chiste de que es verdad que te toca de otra manera, vos le podés gustar y él te puede gustar, y no estoy haciendo un doble juego y me abocaron porque estar casada y enamorada no quiere decir que no te caliente otro tipo. Hay un juego de seducción, hay una mirada donde a mí realmente hoy no llegué a la pista, me hace sentir bien, porque me dice, ¡qué bien que te salió! Es profe además. Y además... De verdad, y me da la cosita que lo logra pasar. Te incentiva, qué bueno eso. Es Janina del Partener, que por eso las bailarinas clásicas tanto pelean, tanto pelean en el Colón por el Partener, porque es quien te sostiene y quien te hace figura. No, y te tira la palabrita, ahora viene esto. Hay trucos que bajás medio mareada. Si él no me agarra, chicos, yo no estoy bailando. Ustedes ahora están en pleno disco. Estamos en pleno disco, ya estamos casi terminando la coreo, la estamos cubriendo. Tienen el tema, claro, obviamente. Y ellos dicen que yo me veo peor de lo que soy. El tema es que yo, el primer bailando, terminé muy acomplejada. Me han bardeado tanto. No sé, porque yo nunca me hice la canchera que bailo. ¿Viste que no me vendo? No, pero me da un complejo también. A ver, tengo una edad que me tengo que parar ahí y hacer algo. Entonces vos te sentís... Obvio, obvio. No sé hasta qué punto... Ahora, si vos la pasaste muy bien cuando estuviste, y eso está claro. Yo la pasé muy bien, no tengo mal recuerdo ni nada, pero... No, no tuviste mal recuerdo, por algo decidís volver. Vuelvo, en el fondo terminó todo bien con Jorgito. Nunca le creí la lesión, ahora que pasó el tiempo. Cuando te sentaste esta vez para arreglar y demás, ¿sabías que iba a estar Nancy? Pasos. No te puedo decir... ¿Digo o no digo? Sí, sí. El día que me senté para arreglar, me pidieron, por favor, que no dijera nada todavía que yo iba a estar porque la estaban por llamar a Nancy, y ellos creían que si yo arreglaba, ella no iba a querer ir para no pelear, porque la idea no era llamarla. Creo que a Nancy le dijeron lo mismo. Bueno, claro. Mira, vamos a llamar a Janina. La superaron a las dos. Yo igualmente a mí no me importaba. A ver, yo lo único que quería era sentirme contenida, y esta vez sí pedí. Soy menos cuatro de copas que la primera vez. Fue muy agradable la situación. Uno va pagando un derecho de pista. Pero te quieren ideas. Sí, re. De verdad, acá es que voy son seis horas que estoy ahí, me quedo charlando, tomo mate, la mascarada. ¿Y qué pediste? Coach y bailarín, que yo... Y que no me toque la peor canción. De hecho, las canciones que me tocaron creo que es la que más me gusta. Bueno, me imagino... Perdón. Porque vos hay unas cositas que ellos te dan de divismo a medida que vas como creciendo. Obvio. Ahora, me imagino que el tema de Solita, la verdad que lo recordábamos acá y había sido como muy... No, Solita, la verdad, yo me banco cualquier bordeo. Me dijo de todo Marcelo Polino, a mí que me digan. Yo contesto, yo tengo mucho sentido del humor. Solita en el Bailando era su primer año. Ah, era el primer año de Solita. Obviamente, era el primer año. Que no encontraba todavía. Yo fui una de las primeras que bailé. Creo que bailé el segundo día. Y ella tenía que encontrar un personaje. Obviamente, siempre es mucho más fácil pelear con una contestataria que vengo a ser yo o las que hubiera en el momento. Pero vos estabas bastante tranquila en ese momento. Porque estaba pagando el derecho de piso. Porque yo soy contestataria. Yo nunca arranco. De hecho, me bardió todo. Menos... Mirá, ¿sabés la unidad que no me bardió Nacha? Nacha. Nacha siempre me puso ocho porque se veía... A ver, vos tenés que puntuar a una mina como yo desde el esfuerzo, desde el trató. Porque, obviamente, Piquín no soy. Ahora, guerra con Solita tuvo que ver, básicamente, con este programa porque fue el hecho de Viviana Colmenero. Pero fue una pavada. Pero no sé a qué vino. A qué vino. Nada. Para mí inventar. A nada. Te bajó un punto. Sí. Yo te lo dije en Los Ángeles de la mañana. Yo pensé en Grecia Colmenares cuando hablo claro. Ella tomó postura frente a esa situación que pasó en el programa, que había sido en el corte. Claro, había sido bastante tiempo anterior. Y aparte, eso del corte fue que yo me fui enojada porque la chica me ningunió todo el programa. Cuando era un programa, básicamente, para pegarle a Evelyn. Y yo venía como de su lado. Me empezó a ninguniar al aire. Yo me acuerdo. Y yo le terminé echando en cara el laburo que ella confesó hacer en la casa de gran hermano. Porque me dijo señora millonaria aburrida. Le digo, yo soy la señora millonaria que hago una sola cosa por mes y vos te ganás la vida haciendo esto con muchas. Y Solita Silveina me bajó tres puntos por eso. Bueno, y ahora lo estás diciendo más lindo. Bueno, pero yo lo dije en un corte. No tenemos el tape para recordar. No, no, no. No, no, no. Yo lo dije en un corte, no lo dije en un día. No, es verdad. Yo no me hago cargo. Yo lo que dibujo me hago cargo. Y ustedes, pedazos de zorros, todos acá. Me graban el corte y me lo pasan. Que eso no me lo piden. No, 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 no. Fue Johnny. Fue Johnny, claro, Johnny. Si viene Johnny y yo en el corte estoy diciendo estoy calita y con Carlitos de Mal y después me lo saca, ¿viste? Yo ya estaba. A consolarte, no olvido más. Yo es con la cámara y ella vino a consolarte al camarín. Pero que fue en un corte. Después yo entiendo, se fue la televisión, uno tiene el micrófono puesto y todo. Yo lo que digo en el vivo, en el aire, yo me hago cargo. Yo en el aire no la tengo. Ahora, ¿qué le pasa a Diego, a tu marido, cuando ocurren situaciones como, por ejemplo, la de Viviana Colmenero? Me defiende. Pero más allá de la defensa, digo, se enoja con, o sea, ¿qué le pasa con vos? No, pero en ese momento sí. Yo me acuerdo que estaba, no sé si enojado, pero te quiso cuidar y decirte, andate de ahí, callate. Me acuerdo que me lo contaste en una nota de BDB. No, no, no. No, 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 al revés. Te dijo como que te fueras y que no quería verte así. No quería verte así. Cuando ella me dice eso y Ángel manda al corte, Diego me escribió, me dijo, andate a ese programa porque vos si fuiste a defender a esta chica, a hablar de Évali, no entiendo por qué esa chica te está agrediendo. Y me fui porque él me dijo que me vaya. Claro. Yo hago lo que dice mi marido. Pero no te había dicho, si no, no te dejo ir más a la tele o una cosa así. No, eso no. Yo ya trabajaba en la tele en ese momento. Yo estaba, creo que ya, era de la época de Viviana Canosa, Roca Salvo, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, Jani, nosotros hemos... No, yo digo la verdad, cuando me vio llorar en lo de Mirta casi me mata, casi me mata. Sí, sí, yo no lo contaste. Cuando me saques de texto que me llegaban al aire, eran tipo, me quedo con me toca celas, me caso. Ahora, Jani, ¿cómo vamos a hacer con Pampita? Vos y Pampita en la pista. Yo no la odio a Pampita, yo creo que ella tiene un tema conmigo porque Pampita tiene poco sentido del humor y es como que pretende que el otro diga lo que ella quiere que diga y no le gusta mucho cuando hablas, le parece que hablamos pavadas. La que me bloqueó en Twitter fue ella que nunca la seguía. Pero vos no estabas del lado de la China. No estoy de nada en ninguna de las dos, hay cosas que le creo a Pampita y hay cosas que le creo a la China. Yo entiendo que lo del motorhome ella no tiene razón, pero es mi postura y ella tiene... Uno tiene que entender que al otro podés no gustarle y al otro podés no darte la razón. Yo hay mil cosas que digo que la gente no está de acuerdo conmigo, pero ni los bloqueo ni los insulto. ¿Sos consciente de que va a ir a vos, eh? Y que venga, la espero, pero con placer. La esperás igual es viva, Pampita. Nunca va a la que vos esperás que vaya, porque te da la razón. Exacto. Todos esperamos que vaya a María del Cerro y la redefendió a María del Cerro. Sí, bueno, pero a Nicole fue, a Nicole fue. En ese sentido, Pampita es muy estrategia, es muy inteligente, es muy viva. A mí me encanta Pampita en el jurado de bailar. Quizás te ponga hasta la mejor en la zona de la zona. Nicole la sacó de su eje, por eso fue también. ¿Cómo que les dijo a ustedes en el programa que hablan pavades? A ustedes les gusta la pavada. A ustedes les gusta la pavada. A ustedes les gusta la pavada. Y si hablamos de vos, evidentemente, yo le contesté, vos debés creer que sos una pavada. Es muy divertido que te bloquees sin vos seguirla. No, aparte es hermoso, porque un día me llega, ¿viste cuando te llegan los tuits de alguien? Ponele que Mariana le contesta a alguien y yo leo que le contestó a Pampita. Y veo tuits no disponibles, dije, ¿a quién le habrá contestado? Y ahí empezó a buscar y me di cuenta que Pampita me tenía bloqueada. Yo nunca la seguí, entonces digo, ¿no? Me imagino una situación. Qué infantil. Ella mirando la tele, yo diciendo, Pampita, no le creo, el motorhome, ¿dónde estás? Te bloqueo, que es una cachetada virtual. Claro, claro. Es a propósito. Yali, mencionabas a Beto Cacela cuando estuviste en esa preciosa mesa de Mirta Gerán, que a tu marido... No le gustó y él me dijo que no vaya. No le gustó nada. Sigue un poco la interna entre Beto y vos, digamos, por lo menos una vez cada tanto, se dedican unas palabritas. Espera, tenemos para mostrarte una nota que Beto Cacela hizo. Ay, Beto, 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 Beto. ¿Cómo andás, Beto? ¿Bien? Espectacular. Te estaba escuchando hablar recién ahí de Yanira la Torre, curiosamente. No, no, no. Me vienen a preguntar. Claro. De acuerdo a lo que viste, porque pasaron el informe. Sí. Sí. Tengo que ser imaginativo y para hablar de Yanira la Torre, ¿viste? Porque no me surge, ¿no? Es como la página en blanco, que hay que hacer un esfuerzo. Sí, digamos, no crece, no crece. No sigue sin entidad, como para que uno le pueda dedicar, ¿viste? Un párrafo. Y yo, como soy amable y atiendo a todos, bueno, vienen porque la Torre dijo algo o escribió algo. Tweets no contestó. Claro. Aparte, dijiste, las personas que tuitean 3, 4, 5 tuits por día, digamos que no, como que no... El promedio de tuits no puede superar la media docena de tuits diarios. Si ya el tío que tuitea 7, 8 veces, está en problema con su propia vida, tiene que replantearse de qué está haciendo acá en este paso breve por la vida y la está desaprovechando de la vida. Es hermosa, es corta, como para andar gastándola en... Tweeteando, ¿viste? Claro. Bueno. Ahora... ¡Más lindo que hay en el mundo! Mirá, gracias. Esa es mi pueblo. Esa es tu pueblo. Esa es tu pueblo, ya tu amigo, ya tuyo. Pero ella no es querida. Ella no es querida. No, no es querida. Si ella estuviese acá... ¿Qué? La malquerida, la malparida. Me da mucha ternura y me encanta, porque tiene una obsesión pobre. Bueno, decía el tema de la tensión sexual, ¿no? Me dio mucho tiempo, me pidió disculpas en vivo en LAM y habló él solo de una tensión sexual. Te invitó a tomar un café. Me dijo que había crecido, que era distinta, que se había dado cuenta que se había... Un montón. Y ahora desde el lunes que... No, ¿desde qué día vino Diego? El martes. El martes, que vino Diego a Los Ángeles de la mañana. Esa noche nos mandó un informe. Te hacen informes. Yo no lo vi, de verdad que no lo vi. Yo no miro a Bendita y lo juro por mis hijos. No sé ni quién trabaja en Bendita realmente. Pero te besaron a la casa. Primero que no sé cuánto... Debes saber y contarme los tuits. Ahora me los voy a contar. Creo que meto dos o tres por día que saludo a mis seguidores. El look. Y en ese informe que hizo... Me mató, creo. No, no sé. En tuita te empiezan a decir, ahí empezó Beto. En realidad, a ver, yo vi parte del... Yo no lo vi, no puedo decir. Del informe. Y hablaba más que nada, digamos, Beto Cacela sobre... Uy, se la tiene que bancar en la casa, en la vida y también en... Innecesario, innecesario. Somos una familia. Yo no me meto con la mujer de él, ni los hijos, ni su nueva novia. No, y además el, digamos, el valor de la nota no era justamente hablar con Diego de fútbol, sino justamente de ustedes dos, que era, digamos, lo que no sabemos... Hacer alguna terapia de grupo. Claro, yo loco que no crezco, pero sabe todo lo que hago, sabe cuánto tuiteo, sabe... O sea, se ve que me tienen como muy presente. Y lo digo a posta, me invitó a tomar un café. Fue muy buena onda conmigo. Te invitaron a tomar un café al aire. Pero me da mucha ternura, ¿no? Porque la producción de ellos me hablaron, yo no iría nunca a ese programa. ¿No? No te dejaría viendo. No, no, pero realmente, porque hay cosas... Yo por ahí no sostengo muchos archivos, pero... Te hago una pregunta, Yanny, perdón. Digo, que no irías nunca. Porque ese día en la mesa... Porque me parece una... De verdad, mirá que yo voy, vengo, he discutido, ¿no? Creo que la gente entendió mi personaje, que es muy ácido e irónico, pero yo nunca invento... No lo hago desde la maldad, no me meto con tu mamá, con tu hijo, al contrario. Pero vos ese día en la mesa de Mirta te sentiste... Por eso no irías, te sentiste vulnerable, te sentiste que... No, ese día era nueva, era nueva. Lo que pasa es que mi mamá me enseñó que en la mesa no se discute y es verdad. Me pareció que empezó una agresión donde no me iba a meter porque creo que lo que buscaba era que yo me irrite y enloquezca en la mesa de Mirta. Y tenía dos caminos, o lo puteaba o lloraba. La no reacción te llevó a... A llorar, me angustié, me empezó a escribir Nazarena Vélez, lo cuento siempre. Siempre estaba recién viuda y dije, qué papel patético. Y Moria también ayudaba un poquito. Y Moria afogoneaba, entonces... Era incómodo, ¿qué me voy a poner a insultar? A ver, yo insulto acá con los tres, laburamos todos juntos, somos todo el medio, somos todos colegas. ¿Qué me voy a poner a putear en la mesa de Mirta la primera vez que voy a sentarme? Yo me imaginé de verdad... ¿Sabes tu primera vez en la mesa de Mirta? Sí, nueva, estaba por ir bailando. Cuando Beto habla de tensión sexual, ¿no? Pero yo no la tengo, de verdad. A vos no te pasa lo mismo. No, no es mi tipo de hombre. No, me divierte este juego, me divierte que me sigan nombrando. ¿Qué es lo que no te gusta de Beto? ¿De su look, de su estética? No, no, la estética de Beto no es la estética decididamente, que no me gusta el autobronceante, no me gusta la ropa de cuero, no, pero bien, no me gusta el entretejido, no me gusta la estética del tipo de barrio conurbano. ¿Cómo que es el entretejido? Y no tiene un entretejido, una cosa muy rara. ¿Vos hablás de su pelo? ¿Beto Cacela se agregó pelo? Sí, esa ceja tan levantada, me da como una cosa rara. Igual es sexy, tiene como una cosita sexy en el fondo. Mira como... No sé, yo a él le doy, a Beto Cacela no. ¡Ay, te amo! Toma, Pampito, te le doy. Bueno, hagamos un... Me empiezo con los dos. No es como... No, pero de verdad lo digo. No es como, viste, que es como un tipo canchero, que se viste así como medio rockerito, ¿no lo ves así? No, no, Rogero es Chano, le doy a Chano. ¿Y con Lola Cordero? ¿Qué pasó? Porque te leí en los portales que te mandó a laburar. Ah, ni idea, no. No, de verdad que ni idea. ¿Qué hizo? Lola Cordero es parte del equipo de Bendita. No sé ni quién trabaja con Beto, pero lo digo de verdad, no lo veo. De verdad que no sé quién trabaja. Sé que trabaja en Ita Armida porque leo un montón de... Ale Maglietti, Lola Cordero, Intermida. Ah, sí, en las mismas de cuando yo estaba en Canal 9. Sí, Ani Ventura. Bien, sí. Yo con Ani me llevaba re bien en el 9. Si me pega... Van agregando algunos, pero siempre hay un equipo estable. La que más conozco de ahí es Edita Armida. Ah, qué divino, Titi. Que la mujer se dedica a insultarme en Twitter. Las de Bendita te odian todas, como que se suman a... Yo creo que porque son como... Es como que nosotras odiemos a los que odian Géldebrito. Yo odio mis propios odios, amo a mis propios amores. Nadie me dice a quién odiar o amar. Qué raro. ¿Qué pasa exactamente con Titi Fernández? Porque fue heavy. Con Titi Fernández, la mujer que es absolutamente kichnerista y odia a la nata con toda su alma. Como yo trabajaba con la nata durante tres años, sistemáticamente, mientras yo trabajé con la nata, me insultó todos los días en Twitter de una manera escandalosa, con unas palabras inmundas. Todas las veces que yo aparecí en la pista del bailando... No sé por qué, no la conozco a la señora, ¿eh? Sí. Unos descargos... ¿Por qué es k? A Diego le avisaban, che, la mujer de Titi Fernández la mata a tu mujer. Y Diego varias veces le dijo a Titi, a ver, yo soy jodido. Laburaban juntos, hasta que ahora Titi no está más. Trabaja de panelista de espectáculos, no hace más fútbol. Entonces, agarra y le decía, a ver, yo soy jodida. Pero yo no me viene a meter con la mujer del pollo viñolo, ni con la mujer de Clos. O sea, son compañeros de laburo, trabajan juntos. Es como que yo pute a tu hijo, o sea, a tu marido. No da, no. No, me puede ser que no da. Aparte, la mujer no es del medio. Y además por una cuestión política, ni siquiera algo de eso. Entonces, cada vez que yo bailaba o hacia algo, la tipo nos descargo doscientas partes de insultos. Que Diego era un pollerudo, un maricón. Y te volviste a encontrar en algún momento, digo... Yo nunca lo vi, porque él hace campo de juego, tampoco es un tipo que tenga tanta trayectoria ni prestigio. No es mi marido, Titi. Pero y hablaron, ¿se puede contar lo que hablaron Titi y Diego? Sí, no, no, estoy diciendo lo que pienso. Y después, para que te termine, entonces, después la señora no contenta con la situación, lo insultaba a Diego. Pero es como que yo lo insulte a Benedetto, ponele la laura con Diego. No, no, enano, maricón, inútil. Así, porque la señora es de River. Y le quedó un odio. Pero yo soy de Racing y no poteo buchín. Pero, espera, ¿les pegaba por una cuestión ideológica? Sí, no, de River e ideológica. Y a mí me... Por la nata. Por la nata. Por la nata. Por la nata, también por política. También de River. O sea, caíste en... Claro, en el... A Diego le decía atagón. O cuando Diego, viste que Diego es como muy culto, que es culto de verdad. Y como se ve que ella es barra brava, porque parece que era barra brava. De verdad lo estoy diciendo. Vos te reís, pero era barra brava. Era barra brava de River. Y ahí la conoció. Que es la típica barra brava que habrá probado con los jugadores. Terminó con el de Castilla Campos de Juegos. Bueno, cuestión es que... La barra brava... Estoy diciendo lo que... ¿Cómo se llama la señora? ¿Cómo digo la verdad? ¿Cómo se llama la señora? No te pone un cúbico, Mayarina, aparte. ¿Viste? La niña tenés que ir al peatro a decir esto. Sí, yo soy el stand-up. ¡Paro, es el arco! Bueno, la cuestión es que la señora barra brava... Por favor. ...lo insultaba a mi metido. Que no llegó a jugador, pero llegó a Titi, que estaba acá. Bueno, claro, eso es una botinera. No, la botinera no soy Wanda y yo. La botinera es la que ronda el vestuario porque es fanática de un equipo y le da al 10 de River. No importa que el 10 de River sea vos, vos, yo, ¿eh? Dame la camiseta. Esa es la botinera. Esa es la botinera real. Ay, yo quiero ser botinera. Es la broncha que va ahí, es amor a la camiseta, ¿me entiendes? Pero escuchá, ¿cómo es el nombre de la señora? ¿Cómo termina el cuento de la señora? Pará, ¿cómo termina en cuenta que yo me harté? Porque a mí que me insulte, a mí no me molesta. Pero cuando ya se meten con mi marido, como digo, le pasa con Solita. A mi marido la única que le dice enano soy yo. ¿Me entendés? ¿Es enano tu marido? No, pero no es alto. Y además los enanos tienen la ley de la L. Y si Fernández fuera de... ¿Cómo es así? ¿Vos te acordáis? Yo quiero saber esto. No, no le voy a hacer propaganda sexual a mi marido porque lo quiero conservar. Ay, por favor, es un morro. ¿Cómo me lo contás en el primer lugar? ¿Vos lo veis? ¿Están calientes con Diego? Yo quiero saber si es la ley de la L. Por favor, después me lo contás. Bueno, la cuestión es que un día le dice, ¿qué te haces el canchero, vos, bostero? Mi marido no es bostero. Pero él nunca le contestó. No, mi marido es un señor. La única quilombela soy yo. No, claro. O sea, me hago cargo. Yo ya indignada de ver ese cruce en Twitter, porque la gente siempre te manda la fotito. Sí, la foto de la captura. Le empezó a decir, hablás en difícil, no servís para nada, te olvidás de... Y me cansé. Che, arroba a Tití Fernández. ¿Le podés decir a la impresentable de tu mujer que no deje de molestar a mi marido y a mí? Y la veía unos tuits de mi forma. Tití Fernández se cagó y lo llamó a Diego. Y a Diego le llené la cabeza. O sea, lo preparé. ¿Qué le dijiste a Diego? ¿Qué pasó ahí? No, me metí en la cuenta de la señora, que tiene pocos tuits y casi todos son insultos, pero insultos, después se los voy a dar porque es una cuenta, que cuando yo estoy aburrida la leo, me río. Ahora, me pregunto, Tití Fernández decís que no trabaja más con Diego, ¿se quedó sin trabajo por esta? No, mi marido no tiene ningún tipo de poder, olvídate. Creo que ya no trabajaba con Diego en ese momento, ya estaba, pues esto es para ahora. ¿Y ahí discutieron por teléfono? No, Diego con determinadas personas no habla. Ah, no. No, Cristi empezó a llamarlo, Diego no le contestó, le mandó un par de meses. Diego no discute con nadie de verdad, si a mí no me contesta, y mirá que no hay que contestar. No, 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 hay que convivir con vos si no contestar. Dos, tres audios, ¿estás ahí en la casa o no? Todo el día. ¿Y él no contesta, se va, qué hace? No, no, sigue sentado en el sillón gris y me da televisión y cuando me pongo en el medio hace así. Bueno, igual yo soy testigo, soy testigo de que una vez se quise ir de tu casa en tu cumpleaños. Pero claro, lo frenaron, pero ahí no era por mí, no te vayas, no te vayas. Claro, debe tener episodios en que le da un poco de pudor, ¿vergüenza o no? No, a él no le gusta que yo tome, y yo tomo todos los días de mi vida, porque yo hago todo lo que a él no le guste y me doy cuenta que eso hace que... ¿Querés contar cuando te caes de la escalera? Sí, yo últimamente, yo cuento todo. ¿Sos alcohólica? Esto es un homenaje a mi... No, más o menos. El tema es que yo, como Marian, yo no como harinas. Claro. Es lo único que tenemos en el comilla. Y soy un poquito flaquita, un poquito flaquita, no como harinas. Claro. Tomás un poquito de vino y... Entonces tomo un poquito de vino y... Detonás. Chufa, chufa. Chufa, chufa. Claro, entonces cuando estoy en casa en la noche, que veo una serie en la cocina sola como un perro, porque mi vida no es la amorosa, como todos creen, ¿vio? ¿Qué sería? Escuchan esto porque es genial. Están mirando bajo sospecha ahora porque estoy enamorada. Yo estoy queriendo enamorarme de alguien. Enamorada de John González. Pero podrían conseguir. Ojo con Carlitos Bernal, si tiene ganas de enamorarme de alguien. Entonces yo lo miro. A la segunda copa de vino yo ya me doy cuenta que no estoy bien. Y a Diego no le gusta que chupe. Me dice camionera, de todo. Entonces yo agarro el camino derechito así por casa, así, me voy a parar. Y voy todo así por la escalera. Y veo que estoy así. Me tiro en la cama. ¿Qué pasa? No tengo sueño. No llega a la escalera, chicos. Yo estuve en la última escena que estuvimos juntos estaba Diego. Yo no voy a contar algunos detalles. No, pero Diego ha dicho algunas cosas que... Esta que llega y... Bueno, etcétera, etcétera. O sea, porque Diego es prejuicioso. La copa de vino es borracha. Igual es muy divertida. En cigarrillos o fumadora cereal. Todo es como... Todo grande. Todo es impresionante. La decisión que el amor perdure. No, pero él no se va. Ah, vas a bailar en mi divorcio, está ahí. Es como... No sé, es como... Es como más conservador, Eli. Le tocó una... Yo no soy una pareja real. O sea, la verdad es esta, chicos. Al marido le revienta todo de la mujer. Todo lo que de vos ama al principio al final lo detesta, pero no sé por qué seguís con él. Yo creo que para nosotros... Yo sigo con él para que él no sea feliz. A ver, yo me imagino que si lo dejo y es feliz me mato. ¿Y los chicos qué dicen, Lola y Dirito? ¿Qué dicen? Son iguales a nosotros dos. Lola es callada como él. Lola es la santa. La hacías avergonzar el otro día que te cruzamos, estuvimos en un evento charlando con la hija. Pero le gusta. Y le decía barbaridades y decía, mamá, le decía... Claro, porque tiene que... Y Dirito está loco como yo. Sí, le encanta todo. Entonces tenemos como esa mezcla y en casa nos divertimos. Sí, sí, nos divertimos. Así como me ves de divertida, soy de sargento cuando me enojo con los chicos, con una miradita potente. ¿No es con la escuela como estricta? Sí, me has contado otras. Esas no las vamos a contar. Soy muy estricta de la escuela, pero enferma. Sí, sí, sí. O sea, me traes una mala nota y te vas de casa. Yo querría estar en el grupo de WhatsApp de los padres. No, yo no quisiera. Solo para chumiar. Vamos que las dos sepan mi vida. Solo para chumiar. Vamos a un auspicio. Sí, tenemos esta recomendación. Te quedaste sin de enero. Anda, Cabildo 2114. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes en Cabildo 2114, además de la mejor cotización. Siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Escúchalo a Chiche. Este es el mejor momento para vender oro, alhajas, relojes, relojes de marca, relojes antiguos. Lo que tengas para vender materia de joyería. Este es el momento, porque vas a tener la mejor cotización. Pero ¿sabés qué? Tenés que hacerlo con gente decente. Y la gente decente la vas a encontrar en Cabildo. Cabildo 2114. No te olvides, ¿eh? Te lo recomiendo con toda seguridad. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114. Porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Andá a Cabildo 2114 de parte de BDB, pedí que te hagan un 5% de descuento si vas a comprar y que te paguen un 5% más si vas a vender tus objetos de valor. No te olvides de nombrar BDB, gracias a la gente de Cabildo 2114 que nos acompañan, obviamente, todas las tardes aquí en Ciudad Magazine. Y no te olvides, y presta mucha atención porque en el próximo bloque hay un análisis de Janina Latorre a cada una de las angelitas. ¡Ay, bueno! A cada una de tus compañeras. También va a estar aquí en el piso Naya Aguada que me estuvo ninguneando. ¡Ay, a mí me cae muy bien! ¿Te cae bien? ¡Ay, yo no sé que te caía fatal! No, esa es Analia. ¡Ah, Analia, tenés razón! Vamos a ver una recomendación de Mariana. Tiendas Belgrano presenta la colección Otoño-Invierno. Para ellas van a encontrar camperas, parcas, sacones, tapados, pilotos y mucho más. Hasta una gran colección de ropa de fiesta, todo en talles del 42 al 60. Y también para ellos todas las prendas en las mejores marcas. Hay cuentas personales muy fáciles, tarjetas hasta 12 pagos. Tiendas Belgrano a pocas cuadras, cruzando la Avenida General Paz en el Centro Comercial de San Martín. Para nuestros amigos del interior, visite la página que es www.tiendabelgrano.com. Haga su compra por internet o por teléfono con envío a todo el país. Mencionando BDB, hay una promoción de campera de microfibra a mitad de su precio de venta en 12 pagos de 80 pesos. Visite Tienda Belgrano en Peatonal Belgrano, 3358 San Martín. Ahora sí, nos vamos a ir a un pequeño broque y Janina Latorre en el próximo bloque. ¡Prepárate! ¡Qué miedo! El amor de BDB te mete en problemas. Me gusta. Siempre me mete en problemas. Sí, siempre. Todo lo que estoy diciendo acá, no sé por qué me relajo. El amor de manicomio, de los que me causan insomnio, de los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende. El amor de manicomio, de los que me causan insomnio, de los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende. El amor de cloropin, de Sanax, de comprar el sax. Los contratos de los shows siguen llegando por fax y mientras las cuentas se ature. Y la plata me dure, los doctores no encuentran la medicina que me cure. Yo tú loco y tú mi loca, aquí nadie se equivoca. Y mi mentira se la toca. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina. Y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control, con los instrumentos adecuados. Y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. La excelencia del Centro Médico Monserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación. Y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Monserrat, atención integral con nivel de excelencia. ¿Cómo andamos? Mirá, yo voy a decir las cuatro cosas me vas a preguntar. A ver, a ver, a ver. Mirá, me vas a preguntar. La salud de Marcelo me vas a preguntar por el bailando. Y me vas a preguntar si estoy embarazada. ¿Faltó algo? ¿Estás embarazada? No, pero como tú me preguntó lo mismo que estoy ayudando. ¿Qué más que era? Falta una. ¿Falta una? ¿No se me dijiste cuatro? No, vos me dijiste tres hasta ahora. Bueno, faltaba una o ya te las respondo rápido. A ver, a ver. Porque no sos... En Alfredo Francioni nos dedicamos a crear aromas y sabores para todas las industrias. Si tu producto requiere de una exquisita fragancia para culminar su proceso productivo, contamos con un excelente grupo de trabajo, perfumistas de nivel internacional y la mejor tecnología de avanzada. Necesito de colágeno ideal para quemaduras, escaras, ulceras y mucho más. Membracel se coloca donde falta piel y a medida que la herida cicatriza se desprende de forma espontánea. Para más información visita www.membracel.com.ar Y recordá, donde falta piel, Membracel es la piel. Gracias a la gente de Membracel que nos acompaña aquí en Ciudad Magazine. Y se viene el momento. Se viene el gran momento para Janina Latorre. Yo... También dijimos, perdóname, antes de terminar el programa desde el bloque anterior, siempre la hemos metido en problemas. Andrea, vos querés irte porque tenés miedo de lo que Janina diga sobre vos. No, yo voy a decir la verdad. La metimos siempre en problemas, Janina, desde que la conocemos. Este programa, ella ha sido... Dispara. Una participante, vamos a decir participante. Activa. Una participante activa. Me gusta venir acá, es verdad. Siempre ha estado metida en problemas y esta no va a dejar de ser esa oportunidad porque tenemos para mostrarte a cada una de tus compañeras, a cada una de las angelitas. Ay, qué foto habrán puesto, Mirá. Y que vos... Supongo que la una que te beneficie. La conductora, querida. Lo único que importa es que la invitada se vea bien, querida. La producción del programa te quiere. Te va a poner una foto linda. Vos sabés que tendrían que hacer las muñequitas de las angelitas. Bueno, como hizo Ángel, que viste que se sacó la foto con eso de ego. Estuvo genial. Y que salga, o las figuritas, viste, de las angelitas. Te digo, somos un hit para el odio de todos los demás programas de panelistas. A mí me encanta, para mí están perfectas porque cada una tiene su personalidad. Me gusta. Bueno, vamos a ir mostrando de a poco a cada una de tus compañeras. Espero que Lucas no me llame a la tarde. Muy bien atahogada. ¿Puedo decir la verdad? Vamos, arrancamos, Leanne. Ahí la tenemos. A Carmela Bárbaro. Carmela me encanta porque no pienso en nada como ella, pero nada, 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 desde el punto de vista político y todo. Pero tiene una manera de decir y de fundamentar que la respeto muchísimo. Y no me dan ganas de discutir con ella. Ella pone su punto de vista y yo el mío, yo entiendo porque ella lo piensa. Y ella te deja pensar. Me parece que es una mujer súper culta y no necesita demostrar que es culta. Totalmente. Te rema todos los temas. Si bien es una periodista que viene de otro palo y me divierte mucho trabajar con Carmela. ¿Tuviste alguna vez alguna interna con ella? ¿Una discusión? Yo jamás en la vida he ido de invitada a programas donde ella trabajaba. Fui una vez de invitada, ¿se acuerdan del programa de América? Mañaneras. 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 Te juntas en el auto y es otro el diálogo. Ah, te hace respeto. Sí, claro. La verdad es un lugar. Sí, pero a ella le parezco. Se crea una onda por fuera del programa. Carmela lo que me dice siempre es que no puede entender las barbaridades que dices o de la gente. Y todos esos que vienen que les digo barbaridades me dicen te amo, te amo. Porque yo creo que la gente entendió desde qué lugar lo digo. Yo nunca invento. Digo lo que pienso de las situaciones que generalmente te dicen que es mala. No soy mala. Dije que no me gusta el vestido. Claro. Bueno, a ver la próxima, Angelita. A ver, a ver. Nequita. Nequita. Regia. ¿Qué se le dice? Está pensando. Dejenla pensar. A ver. La tenés sentada al lado. Sí. Fue la última incorporación. Es divina, dijo. Es divina. Es la más buena de todas porque es buena. No tiene maldad. Pero no es el tipo de panelista que a mí me atrae. Es demasiado rosa. ¿Qué es lo que no te atrae? Lo rosa. ¡Qué divina! Tenés dos ojos hermosos. Ya lo sé, Nequ. ¿Quieres decir otra cosa? Está bueno en un contexto de tantas mujeres. Sí, está bueno. Pero a mí es la que me irrita. El título rosa a mí me irrita. Te irrita ella. Te irrita. Sí, me irrita cuando empiezo a hablar de que... ¿Se lo decís? Pero nunca se teñeron igual. No. Porque no, a ver. No es mala. Es divina. Pero es la panelista que a mí no... No te gusta ese color de panelista. Claro, a mí es utilísima el consejo para ser feliz. ¿Qué le dirías a otra chica en tu lugar? No le quiero decir nada. Qué lindo que son felices. No me interesa la felicidad del otro. Los motores pasteles no. No, no, digamos la verdad. La gente que está al otro lado quiere quilombo, quiere que tu marido sea uno reventado. Claro, o sea, esa cosa de hoyo. O sea, vos, si fuese vos, productora ejecutiva, la cabeza de ese programa... La sacás. No, no la saco. O sea, porque en el fondo creo que nosotras lo mejor que tiene LAMP somos los seis personajes tan disparos. Claro, claro. Pero si vos me decís, che, estás de acuerdo con lo que dice, en nada. O sea, vos hablás de... Hoy hablábamos con Huevo Müller, de un hombre grande que estaba... Yo le dije viejo verde, pero la verdad, un tipo de 70, está con el 20, es un viejo verde. Aplazo de 40, ¿cuántos años tiene Huevo Müller que me quedé impactada? No sé, pero está bárbaro, ¿eh? Más de 50 tiene más largo. Sí, sí, pero está bárbaro. Bueno, pero ponele, le lleva 35 años a la novia. A la novia Roxana. Te voy a decir, sos un viejo verde, un pajé. ¿Y vos le dijiste eso? Claro, ella te dice, no, la energiza. O sea, hoy la energiza. ¿Qué energía de energía? El tipo es un asqueroso. Le está dando una que más joven que la hija. No me parece mal, pero es lo que yo pienso. Y ella todo le busca la parte positiva. Tipo, Bartolomé y yo desde que fuimos padres somos más felices. Bueno, como todo el mundo. Un poquito de bullying le haces. Yo estuve ahí. Sí, obvio. Yo nací para hacer bullying. Yo si no hago bullying, no soy yo. Un poquito de bullying. Yo sufría. Hoy en un momento de confesar. ¿Qué le hacéis? Para enfoquen acá abajo. Hoy en un momento me decía así. No, sufría por el... Ay, la patía, no la paté. Para que se calle. Sufría un poquito por el bullying que Janina le hacía. Viste cuando vos, por el otro, no por mí. Por el otro, un poquito de bullying. Pero no es un bullying. Pero ella no la pasa, María. No, pero peor. Analía cada vez que hablan es que grita. Tremendo, tremendo. Bueno, a ver quién es la próxima. Angelita. Ahí está Andrea. Andrea. Mira qué linda foto. Andrea es la productora y periodista de espectáculos. Y no lo digo porque está acá por excelencia del programa. No hay nadie. Ahí está. De verdad. No hay nadie. O sea, es la... Voy a decir algo malo. Es la que labura. Es la que labura. Es la que labura. Sabe todo. Es buena compañera. No te quema la información. Porque también digamos que en este mundillo en el que vivimos, a veces uno cuenta algo antes de que empiece el programa y la otra lo tira antes. Y es generosa. Yo soy muy amiga de Andrea. ¿Tú sabes qué voy a decir? Sí, somos amigas. Solamente te puedo decir una crítica, ¿sí? Sí. Es lo que necesitamos. Por favor. Es lo que queremos. Bájame la seriedad y la voz engolada. Dejame a la locutora cuando decís el chivo. Imitala. Imitala. A ver. Ahora tenemos a la chica muerta. Y yo me voy a emprender. ¿Tú gustó eso? Bueno, pero no, o sea... No. Entendimos, claro. Que saquen un poco de los dos lados. Claro. Hay que sacarle el cartón. Claro, esa cosa de que te miran... No, no soy acartonada. ¿No qué? Cuando me meten en la cámara, sos así. Hola, 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 hola. No soy acartonada. Pero vos decís cuando dice el chivo o cuando está conocido. Porque tengo que decir algo. Si no me van a decir que te chupó las meias porque estás acá. Está bien. ¿Algún defecto tenés? Bácatela. Bueno, todo. Uno tengo un montón. No, pero igual sos la mejor compañera. De verdad. Son las más generosas. Te pregunto algo, perdón. Es la novia de Ángel, ¿viste? Es la primera dama. Es la pareja. Yo siempre digo... Esa pareja, esa pareja desde que... Y yo soy amante porque yo voy atrás de ella. Estamos las dos discutiendo, pero no nos odiamos. Yo siempre digo que es la primera dama de los Ángeles de la Mañana. Es la primera dama de los Ángeles de la Mañana. Por eso la bardea tanto. Siempre el marido a la que peor tratas a la esposa. Lo digo por experiencia propia. Está mal. Está mal, Ángela, vos, Andrea. Nos bife, me da. Pero sabe que lo bancás a muerte. Lo bancamos, sí, obviamente. Está todo el programa hablando con él. El romance de Andrea y Ángel fue una cosa desde los comienzos. Desde hace 10 años. Había gente que le sacaba fotos a veces caminando en abril de Córdoba. Yo ahora vengo a reemplazar a Abrey. Ella era la amante y yo soy la amante de Ángeles. Hay una que va atrás tratando de serrucharle el piso a la otra. Es bueno, es verdad. Ella era la legal y yo era la legal. Y yo estuve ahí atrás también. Porque yo le digo cosas más locas que ella. Pero no lo suelta ella, ¿eh? Che, no lo suelta ella. ¿Quiere a mí? No, olvidate. Ella es la señora. Claro, yo como yo con Diego. Ahora tengo a Carlitos Bernal. Bueno, la próxima, Angelita. Ah, mi socia. Analia. Nada, me encanta porque estamos peleando a ver quién es más mala. Ella me dice, vos sos más mala y yo le digo lo mismo a ella. Salió un nuevo podo, las Estelvinas, no las... No, somos las chicas Olsen, pasadas en años. Las malas, malas, malas. Es mi socia, es con las que nos entendemos. Aparte, en muchas cosas pensamos lo opuesto porque defendemos personas distintas. Ella defiende a Luciana Salazar, yo defiendo a Tinelli, ella lo odia. Pero igual se unen en la maldad. No, y podemos discutir al aire sin ir a una chicana, porque yo discuto un montón con Analia al aire y sin agredirnos y cuando terminó la luz, que ya está, se apagó la luz y discutimos. Pero le gusta unirse a veces para la pelea con el otro. Somos más fuertes juntas. Somos muy rápidas, sí, sí. Es mi socia de la maldad. ¿Cómo para las otras amigas las dos porque son las dos millonarias? Yo creo que eso también influye, compartir un montón de cosas de la vida, hay que ser honesta. Pero no, sí, la verdad que sí, porque compartís, vamos a los mismos lugares, vacacionamos en lugares parecidos. Se compran ropa de marca, carteras caras. Vamos de compras juntas. Está bueno, yo las veo que se pasan los datos del... Sí, nos compramos todo lo mismo. Yo me compro esta remera porque la ropa esta es mía, ella va y se la compra el otro día, pero no es de zorra. Viste que a veces digo, mirá que buena que estabré con ese cinturón, mañana voy y lo compro atrás. Yo se lo digo, me gustó el cinturón, me lo voy a comprar. Sí, claro. Sí, sí, sí. Compartimos, tenemos los mismos zapatos, los mismos bumbachas. ¿Se conocían ya de antes o fue a partir del programa? Nos conocemos de antes, ya teníamos muy, muy buena onda, pero nos hicimos muy amigas. Muy amigas ahora. Pero siempre fuimos las típicas panelistas que nos pasábamos, gata. Y cuando, porque yo no sé, cuando empezamos el programa, cuando empezamos en Los Ángeles de la mañana... Compartimos hasta el camarín. Claro, no sabíamos qué camarín nos iba a tocar. O sea, eso fue una decisión, supongo que de vestuario o del canal. Pero bueno, a mí me tocó con Miriam Lanzón y que ahora yo estoy sola, pedí que nadie... Ah, ¿viste que es la primera dama? Es la primera dama, aparte otra cosa, para que la gente sepa, el camarín de ellas contigo al de Ángel. Es el uno y el dos. Y cuando terminamos el programa, yo toco la puerta porque yo soy una amante muy metida, muy celosa, y están ellos dos encerraditos, sí, con los celulares. Y ahí voy yo, ¿viste? Digo, acá, llené. Porque también fue la distribución, la distribución, perdón, fue así, digamos, les tocó a vos. A mí me tocó con Analia, compartimos de verdad todo, corpiño, pesonera, ropa, a veces... ¿Pesonera también? Sí. Los zapatos se pegan con todo. Y por ejemplo, yo llego a ver, Analia es muy, más que yo, muy de me gusta tu ropa. Yo a veces llego vestida de la calle y ella va al programa con la ropa que yo traje de casa, porque dice, me lo quiero poner. ¿Se la prestás vos? Y me dice, ¿me das la pulsera? Sí, tomá la pulsera y se la pones. Sí, qué bueno eso. Y nos prestamos zapatos para el evento. Qué suerte que calzan los días. El otro día me tuve que disfrazar de gato para ir a una fiesta de disfraces y ella me dio toda la ropa. Ah, esa fuera. Para que subiste plenida. ¿Qué tiene? ¿Ella usa ropa de gato? Revenque. Ah. Disfraces. Disfraces que debe estar con el marido. Hermosos. Pero recibe a comprarme, Analia. Me trajo de todo, me trajo unas botas así para desnudarte y estar con la bota. Me trajo body con moño acá, me trajo revenque. Aquí en todo, no le falta nada. No le falta nada, me encanta. Bueno, la última, Angelita. Y acá prepárense porque... No, no es tan grave. No sé, ahora que ahora son amigas que van a ir bailando. No, no soy amiga de ella. Fui amiga en alguna época. Somos muy distintas. No soporto la gente que dice ser lo que no es. No deja que nadie se dé cuenta de lo que es. Y creo que lo que la mata en realidad es la soberbia porque ella se cree superior a todas nosotras. Lo digo de verdad. Y está todo el tiempo tratando de decir... ¿En qué cosa se siente superior? En todo. En trayectoria, en lo intelectual, en la información. No me gusta... ¿En trayectoria crees que no? Más allá de que tal vez si se la cree... Pero a ver, la gente tiene trayectoria. Vos no podés sentarte. No sé, están Listorti y Paula Chávez laburando juntos. Listorti no le dice todo el día a Paula Chávez, yo hace 20 años que estoy acá y vos... Claro. O sea, somos compañeros de laburo. Ella está de panelista, es colega mía. Claro. De la día, de ella. O sea... Están iguales. Trata de ponerse más arriba y yo creo que eso la gente lo tiene que elegir o darse cuenta. Y además, digamos la verdad, no está haciendo un programa con Santiago Belmoro de política. Está laburando con Ángel Debrito, que es un tipo que hace espectáculos, que para mí en este momento es el mejor conductor de espectáculos que hay. Superó a todos. Puede haber un poquito de actualidad, pero no es lo que más nos garpa a nosotras. Sí, porque a veces nos supera, ¿no? De hecho, las veces que pasó no es lo que más nos sirvió, salvo cuando es una nota muy boom, como encontrar a la chica desaparecida. Pero no es que nosotros tocamos un tema de política y nos recontragarpa, porque es la verdad. El público de Ángel la busca, escucha hablar de Macri, lo pone a otro. Busca divertirse. Y lo que no me gusta de verdad, y nosotros laburamos de esto, no sé si está bueno o no, cuando ningunea al famoso del que estamos hablando. Tipo, hoy hablábamos de la Rito y dijo, la tuve que googlear. ¿Dijo eso? Sí, es innecesario. Una conductora de un programa de espectáculos no puede decir, la tuve que... A ver, aunque vea... Ah, porque hoy lo condujo. Pero ponele que venga Loan, que es nuevo, ponele que venga, no sé, cuál es la última nuevita que salió, Sol Pérez. La chica del tiempo, si vamos a la trayectoria, tiene un culazo y dice el tiempo. Vos como conductor, si vos presentás a alguien o hablás de una, no podés decir no sé quién es. Me parece que no está bueno para la señora que te está comprando, porque la señora que te está comprando tiene ganas. ¿Vos decir que ella de alguna manera fabrica esto que quiere ser, digamos? Yo creo que ella sabe quién es todo el mundo. A ver, yo laburé con Lanata, que es el genio de los genios. Sí. Y Lanata es el hombre más cholulo de la Tierra y lee paparazzi. Claro, sabe todo. Ahora, ¿cómo hizo la conducción ella? ¿Qué te pareció? El primer día me gustó más que hoy. El primer día me gustó más que hoy. La hace bien, creo que tiene un estilo más de antes. A mí la que más me gustó fue Analia. Ahora, recién dijiste que ella no se muestra como es, o algo así. ¿En qué no se muestra como es? No, es que ella está tratando, está todo el tiempo, claro, está todo el tiempo, soy la mejor, soy la número una, yo no soy flaca y no soy linda porque soy intelectual, a mí me dice todo el tiempo que yo soy linda y flaca porque soy hueca, está todo el tiempo hablando del origen. ¿Cómo hacen para convivir? Porque digo, más allá de lo que pasa en el edificio, Mariana, no, pero me refiero a ella con Nancy porque se dice cosas fuertes. Bueno, pero las que las empezó, te digo, la verdad fue ella, empezó con Analia, hablando del marido de Analia de cosas que no venían a cuento. Claro, ahí todos como tomaron partido, ¿no? Frente a esa situación. Es que nos agredió de a poco a casi a todos. Siempre es, no sé de qué hablan, yo soy distinta. Los primeros días cuando venía, qué sé yo, la novia de Matías Salé se daba vuelta, como diciéndonos. Digamos, vos sos la invitada de este programa. Es divertido. Vos sos la invitada de este programa, pero también yo he tenido, digamos, ni siquiera lo hablé personalmente con ella porque no me interesa, pero ella la escuché en un programa de radio hablar de mi vida privada que no sabe absolutamente nada. Absolutamente nada y decir que yo no puedo opinar porque no tengo hijos. Eso me parece una persona ruin y despreciable. Entonces no podemos hablar del bailando porque no bailamos, no podemos hablar... ¿O opinás lo mismo que Andrea? ¿Qué? ¿O opinás lo mismo que Andrea? Sí, sí, a mí no, no, de verdad. Realmente se corta el aire y se corta. No, no, pero a ver. ¿No podemos convivir? Sí, no hay problema. Pero igual ella tampoco está en el grupo de WhatsApp, no vienen nuestras comidas. Ayer dijo Andrea que los cortes se pelean muy fuerte ustedes. ¿Lo contaste vos al aire? No, en la verdad que... Contamos, ¿no? Sí, vos habías presenciado uno en especial cuando vos estabas de vacaciones. ¿Qué fue el día que abandoné el piso? No, no, ese día no. No me acuerdo. Recordame porque no me acuerdo. Un corte que se dio el corte y que vino el productor ejecutivo, todo eso. Yo como que me hice a un lado, imagínate, no tengo... No, de eso no me acuerdo. Nunca entendí bien por qué se habían peleado. ¿Pero estuvieron a punto de irse a las manos? Pero a ella la llamaron un par de... No, 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 no. No, 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 porque yo no me muevo, a mí no me genera nada. El problema, yo de verdad que pensé que iba a ser más fácil laburar con ella. Es una chica que estuvo muchos años fuera de televisión y tenía que volver al ruedo. Y de repente entró con una soberbia como que es más que toda. ¿Y a qué se debe todo esto? Y ella fue una mina muy grosa. Ella en un momento cuando hacía ruleta rusa. Vos eras amiga de ella en la época de Santilli. Yo la conozco por Santilli porque yo la acompañé en la facultad de Santilli. Yo soy amiga de Santilli. A ver, el personaje mío le divierte. Sí. Porque cuando yo la vuelvo a ver después de mucho tiempo, un día me escribe por Twitter, un DM, me dice, dame tu teléfono, quiero hablar con vos. ¿Viste? Negrita, como dice ella. Sí. Va, dame tu teléfono, te quiero ver. Y hablamos, me dice, ¿sabés que yo tengo la locura parecida a la tuya? Pero si yo llego a tuitear o a decir la mitad de las cosas que vos decís me divorcio. Estaba con... Y empezamos a... ¿Cómo haces? ¿Cómo Diego se banca lo que sos? Claro. Porque nos respetábamos. Para Santilli, como era político, no le gustaba que ella hable. Y a partir de ahí empezamos un vínculo. Ha venido a las comuniones de mis hijos. El primer día me dice, mantenida, botinera y hueca. ¿Qué querés que hable? Ahora, ¿crees que a ella le... Ella me conoce y sabe que no soy hueca. Vamos a ir a un pequeño corte. Quedate un bloque más. Sí. Y ya te despedimos. Un pequeño corte porque tengo para contarte antes que esta es la portada del catálogo de un invierno 2017 de Azúcar Calzados. Acá tenemos una muestra de la variedad de calzados que tienen. Es una muy buena oportunidad para los que no tienen trabajo o aquellos que necesitan aumentar sus ingresos. Solicita este catálogo que ves en pantalla al 011-4861-9902 o por WhatsApp al 011-15-3306-2493. Vende calzados desde donde estés. La compra mínima es de tres pares a precio de fábrica y tenés que llamar de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Hacé tu pedido y te lo envían a cualquier punto del país por expreso. Te reitero el número es el 011-4861-9902 o por WhatsApp al 011-15-3306-2493. De 8 a 18 horas es una muy buena salida laboral para incrementar tus ingresos. Bueno, ahora sí, no, vamos a ir a un pequeño corte. Ya llegó Nay Aguada. Y además, Mayra, bienvenida. Gracias por venir. Ya la vamos a presentar a Nay Aguada. Sí. Pero tenemos una sorpresa para vos, querida Janina. Ay, buena o mala? Sí. Divina. No, yo no se la dirí. No, se la voy a decir. No, se la voy a decir. Se acabo de decir que es sorpresa. Pero es buena, no quiero malas noticias un viernes a la tarde. No son las dudas. Después del corte le contamos la sorpresa. Que tenemos para venir a la torre, se van a querer morir. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. Estamos viendo a Nay Aguada. ¿Esto qué es, Nay? Un video que grabaste vos. Alguien que te filmó. Me quise hacer la actriz francesa, me salió para el orto. Ah, está bien. Un tono urbano, se ve mucho. ¿Qué estabas fumando? Un cigarrillo armado. Un cigarrillo armado. Ah, porque todo el mundo pensaba que estabas fumando. No, igual está bien. Yo no soy tonta. Yo sé que genera eso. Es para generar un poco de... Necesita propósito. Obvio. Me gusta porque cada cosa que haces, después decís, me salió mal. Bueno, otra vez... No. No, como... Pero mal, qué mal. Hacés como... Parece re sobervia, pero la mayoría es... Reconocer que uno de golpe hace algo y luego piensa que se equivocó o que no le salió. A ver, espera, yo lo dije ayer en lo de... Ya no me acuerdo dónde. Que cuando empezás a tener mucha cámara, empezás a tener medio todo a tus pies. Tipo canje, comida, ropa, porro. Todavía no llegaste a la pista. Perdón, ¿también te ofrecen sustancias? No, a mí cocaína no me ofrecen porque saben que no consumo, entonces no se gastan. Pero sé que en mi entorno todo el tiempo... ¿Y qué opinión tenés con respecto a la marihuana? Viste que, bueno, su momento Fedeval... Me parece que para bajar un cambio está bueno, pero yo lo hago muy cada tanto, ni lo hago porque me duermo y trabajo con mi cuerpo. Pero Fede, ponerles, es que fumaba mucho en un momento y no le hacía bien, se olvidaba el alborio. Así que me parece que depende de cada personalidad. Pero pasas a favor, digamos, del consumo de marihuana. Sí, me parece que cada cual tiene que hacer de su traste lo que quiera. Claro. ¿Estás copada, estás fascinada con todo esto que te sucede de ir a todos los programas de televisión? No, no, ahora ya va. ¿O te gustaría estar en otro lado? No, no, ahora ya... No, tampoco que me veo en un monasterio zen, no. No, no, obviamente que no. Pero, ¿y quién pensás, digamos, de los que están confirmados de la lista del bailando? Ah, eso no me embole la mayoría, perdón. ¿Sí? Eso no me embole. Me parece que cumplió el poste. ¿Quién te embola? ¿Quién te embola? La torre, va a generar todo el tiempo cosas. ¿Quién te embola? No, no, no. ¿Quién te embola? ¿Quién te parece un embola? ¿Quién te embola? ¿Quién te embola? ¿Quién te embola? ¿Qué pasó? Me ama, me ama. Te dejó callada. Estoy pensando en lo que dice. Yo que vos, bajaría un cambio. Sí, 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 ya está. Mira, mira. Está quemando todo y no te va a quedar. ¿Quién te lo dice? Yo laburo hace ocho años de esto y empecé generando contenido y de las panelistas soy siempre la que genera un título porque soy graciosa, pero llega un punto que te cansás de vos misma. Sí, claro. La gente te sacura también. Sí. Ahora, ¿quién te parece un embole del bailando? ¿El pollo? No, al pollo lo quiero, pero tiene que cambiar un poco el perfil, me parece. Ya esa cosa de galán, que active, o sea, que genere título. Se active un poquito. Hoy cumple años, el pollo le manda. Estamos hablando del puerto de Álvarez. ¿Quién te parece un embole? ¿La chipi? La fiesta es hoy a la noche, mañana. No, la chipi me cae re bien. Sol Pérez, porque no sé quién es. Bueno, pero hay gente que dice lo mismo que vos. Hay gente que dice lo mismo de vos. Sí, lo mismo. Ay, sí. A ver, hacete cargo de que sos nueva. Si no vamos a cagar de la risa. Pero hacete cargo de que sos nueva, igual. ¿Me jodés? Dejate joder. Hiciste cuatro bolos en tu vida. Claro. No, me estás jodiendo. La gente piensa que yo soy un embole. No. No. Pero la gente piensa que tenés cuatro días de cámara y te agrandaste en el bailando. Sol Pérez tiene un culazo. Dejala que vaya y demuestre. Claro, obvio, obvio. Bueno, yo creo que de los virtuosos, para mí, la voz son de varas y Lourdes Sánchez la van a romper. Vos bailás, por lo que decís, y eso también te va a... Eso te va a dar una rosa. Blanca, porque ya estuve probando los trucos. No hagas tanta propaganda del baile, haceme caso. Por eso, por eso, porque no quiero que me pongan la vara de piquín. Aparte, vos sos consciente de que el jurado te está esperando. Ey, Moria es una divina. ¿Y te hablaste con Moria? Sí, pero Moria de acá que empiece bailando puede cambiar de idea. Hoy es divina y el día que te vea en la pista quizá empiece a cambiar de opinión. Gracias, Nay. Muchas gracias, de verdad. Un placer, gracias, Nay, por venir. Gracias, yo me siento la hija de la Silvia Zuller. No veo la hora de que arranque el bailando para ver todo lo que tiene Nay para ofrecer. Shani, gracias. Gracias. Vamos, la torre, el pueblo te ama. Gracias. Gracias. La voy a mostrar un día en vivo. Vamos a ver que van a caer en medio. Un reggaetón. Viene acá a mostrarla. Gracias, papi. Gracias, Diego. Gracias, Sandra. Nos volvamos. Gracias, Mariana. Hasta el lunes. Como es, fin de semana. Chau, chau. 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 Chau.